Después de estar tanto tiempo, miles de noches perdidas Al fin se rompe el silencio, de mi tristeza vacía Apagaste mi tormento, cicatrizó ya mi herida En el preciso momento, entras de esto a mi vida No puedo evitar que tu sonrisa me dé vida El imaginarme un día sin ti yo no podría Aprendí a volar de tu mano, eres mi guía Y no te quiero soltar La historia ideal, cual en sueños yo pedía Se ha vuelto real para vivirlo día a día En tus ojos perderme y no encontrar la salida Esa es mi historia ideal